Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Samuel Silverio. Junto a mi familia estamos sirviendo en el Ministerio de Palabra de Vida en República Dominicana. Hoy en la Hora Silenciosa, Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 15. Vamos a leer la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus y mundo, para que los echase fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Caranitas, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, Por cambio de gentiles no vayáis, perdón, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritano no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os aprobéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiréis, no os recibiréis, ni oyeres vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, aquí vemos a Jesús dándole una autoridad a sus discípulos de cumplir una misión. Es muy interesante porque cuando tú lees el contexto del libro de Mateo, Mateo está enfocando a Cristo como el rey. Aquel rey prometido que vendría por segunda vez. Aquel rey que con autoridad regresaría. El cual utilizaría su autoridad precisamente para elevar a estos doce a ser hombres que mostraran precisamente su carácter, mostraran precisamente su misión. Y aquí lo vemos, vemos como Jesús envía a estos hombres para poder cumplir con una misión establecida. Después de ver y después de haber estado con ellos durante un tiempo, empieza a trabajarlo y empieza a impulsarlo afuera para que ellos empiecen a entrenarse en el trabajo que estarán haciendo en el área. Muy interesante, cuando tú lees el texto dice que él le dio autoridad. Él estableció una autoridad sobre los discípulos. Una autoridad que lo que haría es darle la potestad a ellos de cumplir la misión a la cual Dios le había mandado. Una misión que tenía que ver con predicar. Predicar el establecimiento del reino de Dios. De enseñar de que el rey había llegado. Del que el rey estaba en el lugar. Cuando pensamos en esa autoridad dada por Dios, tenemos que pensar en ese respaldo que tendrían los discípulos. Imagínate estos doce hombres, llenos de miedo. Los mejor nunca habían ido a cumplir esta tal misión. Nunca habían pensado ser enviados a predicar. Y Cristo, después de haberle mostrado y enseñado cómo hacerlo con su propia vida, es tiempo de impulsarlo. Pero es el tiempo de que ellos salieran afuera a cumplir esta misión. Dios le da algunas observaciones que tenían que tener en cuenta. Tenían que tener en cuenta dónde iban a llegar, a qué ciudad iban a llegar, a qué persona le iban a llegar. En este caso, le iban a llegar a aquellos perdidos del pueblo de Israel. También tenían que tener en cuenta la forma como se iban a relacionar con los demás. Al igual manera, te iban a tener en cuenta cómo iban a comportarse en el lugar y qué iba a pasar igual si no lo aceptaban en el lugar donde ellos llegaban. Todo eso, lo que Dios estaba haciendo, Cristo, a través de su palabra, es dándole una seguridad a estos hombres de que Él estaría con ellos sin importar la circunstancia que ellos vivieran. Para mí, es muy importante que tú pienses en esto, porque es precisamente lo que Cristo hizo con nosotros allá en Mateo capítulo 28, donde le dijo, toda autoridad me es dada. Por tanto, Cristo nos dio una autoridad a nosotros para que cumpliéramos la misión de predicar el Evangelio de Cristo, de hacer discípulo a todas las naciones. Tú y yo no tenemos que tener miedo, tenemos que estar listos para predicar el Evangelio porque vamos con el respaldo más grande, que es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. La autoridad que viene de Él, una autoridad que sobrepasa todo entendimiento, una autoridad que va más allá de nuestro conocimiento, una autoridad que viene del Rey, el verdadero Rey, aquel que vino e implantó esta autoridad. Para pensar, hoy es un buen día para predicar el Evangelio. Te animo a que hoy puedas predicar el Evangelio con autoridad a alguien. Tú y yo fuimos enviados con una misión. Cumplamos con la misión que Dios nos envió. Y esa misión es, por tanto, ir y hacer discípulos. Tenemos la autoridad del Supremo. Hagámoslo. Como iglesia, tenemos que aprender a cumplir el mandato por el cual Dios nos envió, porque vamos con la autoridad más grande, sin miedo. Sin miedo a lo que las personas digan, sin miedo al rechazo, porque vamos con Cristo, el cual nos ha dado esa autoridad de que estaría con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.